Cuando estoy angustiado me dijiste Dios Mira a mi, te dije este cambio Corazón, mírame a mi vida Vine de rodillas y te digo ¿Cómo estoy delante de ti, Señor? ¿Cómo estaré? ¿Cómo estaré delante de ti? ¿Cómo estaré, Señor? Hoy vengo de rodillas a decirte Mira a mi corazón, mira a mi vida, Padre ¿Cómo estoy delante de ti? ¿Sabes que yo cometo errores cada día, cada momento? Papito lindo Tú eres que me ayuda, tú eres que me da esa fuerza Derramo mis lágrimas, Padre Por lo que te hice llorar Recuerdo ese día, Padre Que hice muchas promesas de alabarte, de adorarte Seguiremos, Padre Llevando tu palabra Tu mensaje cantado, Padre 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 Mira a mi corazón, mira a mi vida Mira a mi corazón, mira a mi vida Mira a mi vida, como estoy Déjame a mi corazón, mira a mi vida Ya te vestí, Señor Y ya te vestí, Señor Y ya te vestí, Señor Y ya te vestí, Señor ¿Qué me pasó, quebró? Es que me ayudas, ayúdame Es que me perdonas, perdóname Hoy derramo mis lágrimas Con lo que hice llorar Hoy derramo mis lágrimas Con lo que hice llorar Déjame llorar En tus brazos, mi Dios Déjame llorar En tus brazos, mi Dios Déjame llorar En tus brazos, mi Dios Quiero llorar en tus brazos En tus brazos, mi Dios Gracias mamita, soy de a Cuba, mamá Gracias papitos de Quielquidos Por sus oraciones Hiciste muchas oraciones Para encaminar en el Evangelio Por eso te digo Madre Yo fui escogido desde el vientre de mi madre No canso de alabarte No canso de alabarte Mira mi corazón Mira mi vida Mira mi vida Mírame Cómo estoy delante de ti Cómo estaré Cómo estaré Sabes que cometo errores Cómo estaré Cómo estaré Cómo estaré Ayúdame Ayúdame Es que me perdonas Perdóname Derramo mis lágrimas Por lo que te hice llorar Derramo mis lágrimas Por lo que te hice llorar Déjame llorar En tus brazos, mi Dios Déjame llorar En tus brazos, mi Dios Déjame llorar Déjame llorar En tus brazos, mi Dios Déjame llorar En tus brazos, mi Dios No te rindas No te rindas Hermanitas Selina, Matamoros, Taipé Hermanita, Rosneri, Pajori, Jurado Nunca se rinda Nadie Nadie no hay contra tu hijo Tú alzarás la bandera Sobre tu hijo y padre Déjame llorar Derramo mis lágrimas Con lo que te hice llorar Con lo que te hice llorar Derramo mis lágrimas Con lo que te hice sufrir Déjame llorar En tus brazos, mi Dios Déjame llorar En tus brazos, mi Dios Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar En tus brazos, mi Dios Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar En tus brazos, mi Dios Amor y Eversos Nunca te rindas Si, mi Dios